Una nueva sensación, ¿y qué te parece? Ese ritmo sabroso, siente bailarlo Una nueva sensación, esos ritmos guapachosos Sabrosito y sabrosón, el oscilo compulsivo La maravillosa ya llegó ¿Qué te parece? Ese ritmo sabroso, siente bailarlo Una nueva sensación, ¿y qué te parece? Ese ritmo sabroso, siente bailarlo Una nueva sensación, esos ritmos guapachosos Sabrosito y sabrosón, el oscilo compulsivo Es la nueva sensación Buenas noches a todos, la gente para hoy Somos Amigos Banda de la Maravillosa Muchísimas gracias por la invitación a esta bonita fiesta Te esperamos a estar pasando lo mejor Salud para la gente calista, gente calista Aquí hace noche, nadie Michoacán Eso, arriba Michoacán, oiga Dice muchacho ¿Qué te parece? Ese ritmo sabroso, siente bailarlo Una nueva sensación, ¿y qué te parece? Ese ritmo sabroso, siente bailarlo Una nueva sensación, una nueva sensación Me hace un ritmo guapachoso Sabrosito y sabrosón, el oscilo compulsivo La Maravillosa ya llegó Se llama Lóvila, sí, oiga Y es la Maravillosa La Maravillosa, sí, oiga ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!